Carmen se queja y dice que perdió la voz por culpa de todos Pues bueno chicos, como estamos viendo aquí en pantalla Se puede ver como claramente Carmen ya no está siendo persona buena O por lo menos es lo que piensa ella Porque hemos visto diferentes situaciones en las cuales Carmen ya empieza a tomar otro formato Y ya empieza a tener otra postura Y ya empieza a generar una situación en la cual se está involucrando en ciertos problemas Ya que Carmen no se siente muy cómoda con lo que está haciendo Gran Hermano Y ustedes se preguntarán que hace Gran Hermano nunca haría nada malo Pues bueno, yo no veo así Obviamente cada uno de ellos tiene un diferente pensar Pero Carmen dice Por culpa de la producción estoy perdiendo mi voz Pero bueno, no me voy a quejar más Es un juego nada más O sea, no es un juego, es tu vida Carmen, entiéndelo Pues cada quien Pero sinceramente muchos dicen No es que nada es personal, todo es personal Todo es personal Y más en un juego donde estás viviendo todo este tiempo Toda esta situación y todo este movimiento astral Es evidente que a partir de ahora Todo empieza a generarse de diferente manera Y eso está, pues, diferente en pocas palabras Pero bien Necesito que ahora ustedes me digan en los comentarios Que opinan de Carmen Recuerda suscribirte, compartir, darle like Nos vemos mucho Chao